Esto, es lo mejor de un dolly, dolly chat. Hola chicos, ¿qué están haciendo? Estamos codificando el programa de la trayectoria porque encontramos algunos al lado. Ah, ok. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Ánimo chicos. Adrián, se ve pensativo, ¿en qué piensas Adrián? ¿Te hacen sonreírlo, Sánchez? Bueno, nos vemos el ratito. No la voy a mover tú, la vas a dirigir. ¿Qué? No lo quiero ver. Ahorita. ¿Y por qué reprueban? No, pues eso ya lo sabía, pero preguntaba en general a la gente normal. ¡Ay! Saluden, hagan algo. Sí, esto no es divertido. Pero vengálenme. Mira, mira, qué chido. A ver, déjame ver si te puedo mandar. ¡Ufí! ¡Ah! ¡Diego, me vas a tirar! No, claro que no. Me vas a pegar en las rodillas, Agüel. ¡Sorrolléselo! Sí, sí. ¿Cómo se hace? ¿No te equivocas por cosas? ¡Ajá! Ah, y...